Continuaremos la charla del otro día, la charla del viernes, estábamos instalados en el paraíso y en la familia de Adán, el paraíso y sus días posteriores, así que hoy hablaremos del nacimiento de Zed. Poco se ha contado acerca de lo que sucedió entre Adán y Eva después del fratricidio en el que Caín mató a Abel. Y casi nunca se comenta, de manera erudita, como lo han hecho en un libro inolvidable, Rafael Patay y Robert Graves. Parece que Adán, temiendo que otro hijo engendrado por él y Eva, pudiera compartir el destino de Abel, es decir, ser muerto, se abstuvo de practicar el acto carnal con su esposa, durante 130 años, repito, se abstuvo de practicar, no ya de realizarlo, se abstuvo de practicar el acto carnal con su esposa durante 130 años. Después se quejan de uno. Claro. Parece mucho, ¿no? Me levantó el ánimo. En el transcurso de ese prolongado lapso, los sucubos, aquellos demonios con forma femenina de los que tanto hablamos, solían seducir a Adán mientras dormía, provocándole sueños pecaminosos, que son los únicos que vale la pena soñar. Además, los íncubos, al revés, que son demonios con forma de hombre, seducían a la durmiente Eva, e incluso iban más lejos, ya que engendraban demonios con ella. Al igual que... Esos son sueños, y no los que tiene uno. Al igual que los sucubos, los íncubos, o merihim, eran los espíritus tenebrosos creados por Dios al anochecer del sexto día. Según parece, fue una creación involuntaria de la divinidad. Dicen que Yahvé no calculó la puesta del sol, entonces, antes de que pudiera completar su creación, el sol se puso, comenzó el sabat, el primero, el primer sabat, y Yahvé se vio obligado a desistir. Y así los merihim fueron, por lo tanto, seres a medio crear. Tiene su gracia este, un ser a medio crear. El amigo Spinoza, el amigo Descartes, tendría mucho que decir al respecto, ya que ellos han estado muy preocupados por el tema de la omnipotencia, aunque siempre lo relacionaban con el asunto del mal. Bueno, esto también está relacionado con el asunto del mal. Pero en cualquier caso, parece una demasía que una divinidad omnipotente olvidara la puesta del sol. Sin embargo, desde luego, estos no son artículos de fe, sino comentarios acerca de anotaciones eruditas sobre libros que no forman parte del del corpus consagrado que suele leerse acerca de estos asuntos. Digo, para que no joró, ni llamé por teléfono, qué sé yo. Como Yahvé había decidido poblar la tierra con seres humanos y no con demonios, inculcó en el corazón de Adán un deseo ardiente por Eva. No podía tolerar aquella frialdad adánica por su esposa. Entonces, Adán debía vencer el dolor del fratricidio, quiero decir, el dolor del crimen que Caín había cometido en la persona de Abel, y debía, por orden divina, comenzar a procrear. Cuando Adán comenzó a sentir nuevas y violentas pasiones por Eva, intentó refrenarlas primero. El primer método que se le ocurrió fue la ausencia. La ausencia es un estupendo método anticonceptivo. Y también un método para dominar pasiones, cuando estas pasiones están referidas no a cualquier objeto, sino a uno determinado. Es porque hay gente que tiene pasiones que sirven tanto para un barrido como para un fregado, si me permite la expresión. No, esto es cuando la pasión está destinada a una sola persona, entonces uno se ausenta, o esta persona se ausenta y listo el pollo y pelada la galina. Pues bien, Adán trató de refrenar aquella pasión, se fue, o se puso a gran distancia de Eva, pero el deseo se hizo tan intenso que volvió al lado de Eva. Y yació junto a ella. Y Eva, tras el tiempo pertinente, dio a luz a Zed. Algunos dicen que un ángel de Yahvé ordenó a Adán que yaciera con Eva, pero él se contuvo hasta que se le prometió un hijo llamado Zed, que significa Consuelo, el cual, que raro, un hijo llamado Consuelo, el general Consuelo es nombre de hija, pero este hijo iba a aliviar su aflicción por la muerte de Abel. En fin, luego del nacimiento de Zed, Adán volvió a la abstinencia, ya está, pero entonces se le presentó Zamael, nada menos que el demonio, pero caramba, le estoy dando al micrófono como Salamanca al piano, así que me voy a poner después un poquito más lejos, claro, está un poquito salida, no importa. Apareció Zamael disfrazado de mujer hermosa, que es el disfraz preferido del demonio, y dijo que era la hermana de Eva y le pidió que se casara con ella. Era difícil de creer en un mundo recién creado que te venga el demonio con tacos altos del demonio. Soy la hermana de Eva. Ay, soy la hermana de Eva. Sí, claro, para un poquito. Soy la cuñada. Soy tu cuñada, claro. Bien, y le pidió que se casara con ella. Adán respondió que Eva no tenía hermana, inaugurando un inciso que después sería clásico. Claro. Y Adán fue a pedirle consejo al propio Yahvé con quien tenía contacto directo. Y Dios descubrió inmediatamente la figura de Zamael. Es piola, Dios, se da cuenta, no puede ser. Y Zamael descubierto debió abandonar su intento. Pero Dios preocupado ordenó a Adán que volviera a unirse a Eva para mitigar o para hacer lo que quisiera en realidad, ¿no? Para mitigar una vez más deseos que imprudentemente pudieran acercarlo a algún demonio. Algunos dicen que Adán mantuvo la abstinencia solo con Eva y que durante los largos años de desencuentros se unía a la famosa Lilith, de quien me habló Bernardo Bor que está en un lindo correo electrónico que he leído hoy y que después me olvidé de agradecer. Uno de los vástagos secretos de esta relación es decir la relación entre Adán y Lilith fue una rana sabia que enseñaba los lenguajes a los humanos a los mamíferos y a las aves. Además enseñaba a esta rana hija de Adán las propiedades curativas de las hierbas y las piedras preciosas. Bueno, no sé, las gentes que creían esto eran gentes supersticiosas desde luego. Ciertamente Adán volvió a interesarse por Eva y antes de morir Eva había dado a Adán 30 parejas de gemelos como consecuencia dice Graves de de unos ritos maritales indicados por el mismo Dios y realizados con la mayor santidad de coro Dios los premió con 30 parejas de gemelos. Así que esto incluso puede ser una forma edificante de instar a las parejas a tener ritos maritales santos y decorosos en virtud de los cuales van a nacer 60 hijos. Adán vivió 800 años después de engendrar a Seth. Esta historia de la iniciación de Adán en el deseo a instancias de Yahvé para la procreación humana o a instancias de Samael para la procreación de demonios refleja la opinión de los esenios según la cual abstenerse de toda actividad sexual podía tener consecuencias peligrosas. Repito esto abstenerse de toda actividad sexual puede tener consecuencias peligrosas. Interesante esto Alejandro que usted dice viniendo de los esenios se sabe que Jesús era un esenio lo dice Graves en King Jesus lo he leído en otros también y esto siendo el abstinente según se dice los que dicen que Jesús era esenio son los que dicen que no se abstuvo que tuvo familia una familia que apareció en Marsella y que dio lugar entre otras cosas al código de David el caso es que los esenios decían abstenerse de toda actividad sensual puede tener consecuencias peligrosas esto lo decían incluso en calzoncillos Flavio Josefo aquel que era ciudadano romano aquel judío que fue ciudadano romano y que escribió en el siglo I contó que los esenios practicaban los casamientos de prueba por tres años tres años es mucho probar ¿no? si para prueba es muy largo y para prueba pero pruebita está bien seis meses hay que cantar el rito para que un casamiento fuera considerado de prueba es que antes de cumplir el acto conyugal el marido levantaba la mano y decía pruebita vamos diciendo que no valía que no debería ser considerado un acto decisivo que las consecuencias formaban parte de un foro de irresponsabilidad bien ¿usted está de acuerdo con las pruebas y los ensayos y esas cosas? me parece que casi no hay otra cosa Alejandro claro son todas pruebas el casamiento mismo el casamiento ritual responsable e íntegro es una prueba es una prueba por eso tiene que venir a posteriori como sucede siempre la ley digamos a subsanar errores anteriores bueno pero esto tenía el sentido de no obligar a mantener el vínculo de por vida sino hasta estar cierto de que esa y no otra era la mujer y de que ese y no otro era el tipo o sea nadie se casaría ahora lo que pasa es que también generaría generaría una cierta fama me imagino ¿no? por ejemplo con ese tipo no probé porque se prueba todas y después no se queda con ninguna o al revés mira que estamos mira que estamos tantos mira que esta mujer ya la han probado mucho la devolvieron dice ¿quiere pasar al probador? bueno durante ese tiempo se aseguraba bueno se ejercía el casamiento y todo lo que ustedes sospechan Flavio Josefo describió a Zed como un hombre virtuoso cuyos descendientes vivieron en una paz armoniosa cuenta que los descendientes de Zed perfeccionaron la astronomía que sus descubrimientos en ese campo quedaron registrados en dos pilares uno de los cuales sobrevivió hasta la época de Josefo y que se llama la ascensión de Isaías en esos escritos se situó a Zed en el cielo una tradición hebrea tardía lo consideró el mismísimo Mesías ya para no andar con medias tintas a Zed no a este hermoso hijo Zed se convirtió en el héroe de los llamados setianos gnósticos y también de los maniqueos del siglo III Manny el famoso Manny amigo de este programa consideraba que Caín y Abel eran hijos de Satanás y Eva y que Zed era el verdadero descendiente de Adán y Eva que estaba lleno de luz y que era el ser a seguir en el Génesis sin embargo no se le atribuyó a Zed ninguna virtud concreta último detalle para los musulmanes Zed también tercer hijo de Adán enterró a sus padres en el monte Abujo Bais vecino a la Meca allí permanecieron sus huesos hasta la época del diluvio en la que Noé los desenterró y los guardó en el arca para que no se perdieran pasado el diluvio Noé los enterró en Jerusalén así que para esta tradición la famosa cueva de Macpelá no tiene los huesos de Adán como todos nosotros sabemos Bueno estos son los datos que quería dar acerca del tercer hijo de Adán y Eva muy nombrado en las palabras cruzadas Ah cierto ¿A quién quiere dedicar esta charla mi querido Roland? Bueno al amigo Zed porque era un hombre virtuoso en medio de esos avatares una familia que vivía en paz y armonía tuvo él me parece que era demasiado temprano para que fuera el Mesías ¿no? Sí, claro Estábamos demasiado cerca de Dios todavía a salvar la humanidad me hacía había cinco minutos que tal claro hacía veinte veinte días que la habíamos creado yo la quería salvar claro por eso para Mesías no me da todavía por cuestión no Mesías tiene que esperar un poco a que la degradación llegue a su punto de caramelo claro que sea alguna Sodoma y Gomorra tan poco tarde tiene que venir el Mesías por ejemplo mire si Riquelme no viene ahora dentro de dos fechas ¿qué va a venir? Sí, claro a pelear el descenso tal cual tal cual o sea tiene que haber algo que salvar también está muy bien eso que usted dice sí, sí un buen Mesías sabe cuando tiene que venir por eso ni demasiado tarde ni demasiado temprano hay un momento justo exactamente y le dedico esto también a los sesenios con quien estoy totalmente de acuerdo en cada una de las cosas que usted ha dicho y me acabo de convertir al escenismo sí, sí vestían siempre de blanco los sesenios le digo por si usted quiere comprarse pilcha sí, como andaré de candidato entonces sí, de candidato candidato se vestían de blanco y la palabra cándido quiere ser blanco y este en Roma los que se postulaban para para un puesto venían de blanco es decir candidato está bien bueno está bien ¿usted a quién le va a dedicar Alejandro? estoy pensando no sé no sé no sé no sé no estoy seguro bueno a todos los que son capaces de abstenerse durante 130 años bueno eso sí realmente sí ahí se aplica en ese caso por primera vez después de mucho tiempo que nos preguntaba claro que preguntaba el amigo bien me acuerdo también de 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 Dios que tuvo que dejar un trabajo inconcluso porque llegó el sabbat y me gusta esa idea de que ni siquiera Dios puede estar por encima de la ley está bien es una buena idea para un príncipe si Dios mismo está por debajo de la ley que queda para para los príncipes de este mundo bueno hemos ido a la discoteca y hemos pedido un disco referido a Zed le contábamos muchachos lindos que se yo y nos dieron el tango que se llama mozo guapo que está bien se usaba mucho un mozo guapo decían guapo en España guapo por lindo por la belleza a nosotros nos parece un poco extraño si si por camorrero guapo así que guapo es pesado si pesado es muy guapo dicen uno tiene miedo que lo faje mozo guapo en la interpretación de nuestro guitarrista de cabecera el querido Juanjo Domínguez adelante gracias